No te sorprendas al encontrar a otra en tu lugar falsas son tus acusaciones sin tener una razón Yo siempre he dicho la verdad pero me vas a obligar a buscar nuevos amores aunque me parta el corazón Yo no te quiero dejar pero me vas a obligar Yo no puedo soportar el dolor que siento tengo que borrarte de mi pensamiento Yo no te quiero dejar pero me vas a obligar falsas son, falsas son tus acusaciones no me diga mi vida que te perdone Yo no te quiero dejar pero me vas a obligar Yo no te quiero dejar pero me vas a obligar ¡Ay María mi amor! ¡Ay María mi amor! Y ahora con ustedes el señor José Acosta ¡Fuega yo! ¡Fuega yo! ¡Fuega yo! ¡Fuega yo! ¡Gracias!